¡Oh! ¿Os cuento un cotilleo? ¿Sabéis que hay un virus, no? Pues... Hasta el pozo me he desinfectado Dicen que si limpias bien menos te infectarás Hasta el eco podré salir de tanto que he frotado El virus, el virus, me tiene amarga Muy sola, muy sola, estoy, estoy Quisiera, quisiera, puder irme al bar Muy menos, muy menos, mojar, mojar ¿Alguien ha dicho mojar? ¡Oh!